Hola, mi nombre es Frido Barrio, Supervisor de Protección Civil. Obtento el cargo de Director de Operaciones. Hoy queremos agradecer a la gestión del Gobernador Primitivo Sedeño por la recuperación de nueve unidades multipropósitos para la atención de las comunidades y cualquier eventualidad dentro del Estado portugués. Estos vehículos nos han permitido asistir a las comunidades en periodo de lluvia como consecuencia de las inundaciones. Además de eso, los recorridos a cada uno de los causas, inspecciones y evaluaciones de cada uno de ellos para elevar estos informes a la superioridad y puedan ser atendidos.